La convocatoria que realiza el Centro de Investigaciones a través de su equipo editorial. El día de hoy vamos a tener un taller sobre la búsqueda de patentes. En este momento vamos a tener una videoconferencia con la ingeniera Diana Mijos, especialista en 13 patentes del Instituto Ecuatoriano de Profeía Intelectual. Entonces, pide cuál viene la conferencia de Miguel Cabrera. Entonces, cualquier pregunta y inquietud a lo largo de todo el taller, pueden hacer sus inquietudes y su sugerencia. Bueno, gracias a todos. Mi nombre es el día de hoy. Yo soy el examinador de patentes del Instituto Ecuatoriano de Profeía Intelectual. El día de hoy les voy a dar a conocer cuáles son las formas de proteger las nuevas creaciones y también les voy a invitar el uso de las bases de datos y la información de patentes como el uso de la investigación. ¿Qué les parece si nos manejamos una charla aproximadamente unos 40 minutos de charla y posteriormente les dejo un tinto abierto para todos los profesores de lunes? ¿Sí? Perfecto. Muchos veces, cuando los estudiantes de lunes es muy común escuchar que ellos utilizan la palabra de patentes como un genetópatos. Tienen un libro, tienen una canción y dicen que queremos asuntar, tienen una marca y dicen que queremos asuntar. Sin embargo, en la línea que ustedes pueden ver, se encuentra una clasificación o transformación de la propiedad niña virtual. La propiedad sexual es una cámara y dicen que es que su gente tiene margen que protegerse en los 4ºC 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 en los 5ºC en los 4ºC. Tiene un libro con el doctor, la telegracia, las funciones médicas y los dos de los 12ºC en los 4ºC en los 5ºC. Y los tratadores son los que son obras literarias, obras artísticas, obras arquitectónicas. En este caso, no es necesario que la persona se siente a realizar una medición, que la ley establece que merece más la medición. Y en el caso de que alguna persona esté copiando con su obra, ustedes se pueden mirar con una sucesión en la misma vida. Sí, aquí hay una necesidad de medición que está haciendo la medición de medición. Sí, el que el medición es prácticamente una identidad. Entonces, el que tiene una medición de 24 horas y el que está bajo el valor de nuestro poder de 6 horas. Sí, lo que somos necesarios es que hay en el problema de la medición de las clases, conocimientos tradicionales, pues, como la función de nuestros individuos naturales. Y, donde tenemos el campo de propiedad artificial, las clases de la industria como colombia es que se enrique en los puntos, lo que son los niños de su tipo y las papeles. Yo creo que aquí es una necesidad de medición que es como usted. Y no hay un valor de papeles. Existen tres formas de operación. de la operación. Lo que es la parte de la institución es la parte de la institución de los institutos de los institutos y de las instituciones. En esta participación, vamos a ver, la materia política, vamos a ver los conceptos de cada uno, un ejemplo de los conceptos para que ustedes puedan ver qué se trata de aquí. La parte de la institución es una agencia de vida a muchos de los institutos de la Corte. De las marcas, las marcas que pueden recopar cada uno. Un plato en el tema de las instituciones de los modelos de la oficina tienen una oficina de 20, 10 y 10 años. Y ahora vamos a ver, porque no se puede dar una oficina y todos son los requisitos para evitar la humanidad. Bueno, es una patente de la institución. La primera patente de la institución es un derecho, es un título que está mal de forma a un motor. Acá no se puede decir que no se puede decir que las patentes pueden ser patentes de los individuos o a gente de los dos niños en los que están o de la misma rutina. Siempre y cuando la patente se ha considerado la patente y desconecte los distintos de la mitad. ¿Sí? Como ustedes lo tienen ahí, lo que es lo que es lo que es que tiene la patente es que tiene que ser mejorada y que tiene que ser mejorada a nivel nacional en la misma medida que no existe nada más a nivel de lo que nos toca en el mercado del tema. ¿Sí? Hay muchos tipos de cosas que se van a otro país pero hay que ver a otro país un producto. Es un mismo clic porque mi hija no dice que el proyecto existe el pueblo. Por lo tanto, tiene un tiempo rural. ¿Sí? Pero no es que sí significa que el último trabajo no comenzaba. Antes, por lo todo, cuando las personas no conocían para la patente o la patente o el cual, no sabían ni qué, ni qué, ni qué, ni qué. Las personas que yo no lo conocía, no tenían ninguna plataforma de, no tenían ninguna plataforma de una empresa y no sabían que se estaban haciendo ahí y que se sienten en el mismo a lo que tiene la presión. ¿Sí? Entonces, no conviene este foco que es el pueblo que no le da y no existían que aún no se concentra o de un lado. Es bastante común entre los patentes sin varias palabras o entre las frases a uno técnico y sobre la patente no significa todo lo que no se hace. Antes de hablar con la sesión escrita o lo hará. ¿Sí? El segundo ejercicio como de la invitada es que uno de la gente tiene que tener un medio preventivo y el medio preventivo significa que no sea otro trabajo una persona que se sienta en la calle. Él es decidido con los mamás y el hermano ser en el medio preventivo y el medio preventivo también significa que presenta una comunidad en el campo biológico es por eso se utiliza y un tercer ejercicio es que tiene que tener la aplicación de los de arte. Aplicación de los de arte es que puede ser reproductiva o utilizado en serie de niños. ¿Sí? Estos son los los de arte que es para que sea considerado la patente. Aquí le quiero poner en el libro que tiene un bastante sencillo de la parte de los de arte. No sé si por la porque trabajan asociaciones de niños y sin embargo en un año tengo un celulático color azul y esto existe todo el mundo a por ser. Yo les hago el segundo ¿qué les parece si ustedes en el estado de la técnica se conocen todos los entes celuláticos azules? Supongamos, ¿sí? ¿qué les parece si ustedes se inventan un celulático color rojo y esto la gente se muestra el orgánico del color rojo en el marzo con nuestro grato color azul? ¿sí? ¿no? ¿sí? 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 No sé qué más, así lo que va a decir que es muy rápido. Yo les decía que, supongamos que solamente en el mercado existe el esterográfico color azul, ¿qué es? Se inventa un esterográfico donde está en la medicina de la gente un esterográfico color muy rojo, idéntico, muy rojo, un esterográfico, muy rojo, ¿sí? Un esterográfico cotizco a los ojos. Entonces, yo creo que es un esterográfico, si usted conoce el esterográfico, ¿qué es lo que viene a la gente a la gente a la gente? A ver, hay algunas respuestas que para beneficio de la sala, la gente la va a decir. Bueno, la primera es así, ¿verdad? Sí, la primera es así. ¿El color? ¿El color? ¿El color? ¿El color? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Por qué las cosas lágrimas prácticamente hacen dos minutos y no les voy a preguntar a los miembros que si quieren que si no me gusta, 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 que si no me gusta. ¿Por qué las cosas lágrimas prácticamente hacen dos minutos y no me gusta, que si 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 no me gusta. ¿Por qué las cosas lágrimas prácticamente hacen dos minutos y no me gusta, que si no me gusta, que si no me gusta, que si no me gusta. ¿Por qué las cosas lágrimas prácticamente hacen dos minutos y no me gusta, que si no me gusta, que si no me gusta, que si no me gusta. ¿Por qué las cosas lágrimas prácticamente hacen dos minutos y no me gusta, que si no me gusta, que si no me gusta. ¿Por qué las cosas lágrimas prácticamente hacen dos minutos y no me gusta, que si no me gusta, que si no me gusta. ¿Por qué las cosas lágrimas prácticamente hacen dos minutos y no me gusta, que si no me gusta, que si no me gusta. ¿Por qué las cosas lágrimas prácticamente hacen dos minutos y no me gusta, que si 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 no me gusta. ¿Por qué las cosas lágrimas prácticamente hacen dos minutos y no me gusta, que si 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 no me gusta. ¿Por qué las cosas lágrimas prácticamente hacen dos minutos y no me gusta, que si 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 no me gusta. Gracias. la gente que utiliza la libertad de la gente en su vida, es más de forma de utilidad, se debe de ser una única, una gente más pequeña. Cuando son mejores, mejoras, muy bienitas, podemos hablar de la utilidad. Aquí en este programa tenemos que ver cómo nos trae un pastor, que también sirve con asientos, para un cabrera, que también sirve de paradas, un cabrera que sirve también como un radio, y una de estas, que también sirve como una tele. Afectando todos los libros de los libros, vamos a hacer un sustituto de datos para que ustedes no sirven. Y tenemos una tercera forma de protección, que son los distintos. ¿Qué es lo que se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Es que cuando lo cubre, lo cubre en el poder, porque es la forma de la utilidad de un objeto, o de un grupo, y no se puede hablar de la parte de él. Es decir, que es la parte de una humanidad, solo tiene una localidad. ¿Sí? Hay que decir que se utiliza, puede ser, puede ser, puede ser, si se utiliza, si se utiliza, o si se utiliza, si se utiliza, o si se utiliza, puede ser, puede ser, todos los dibujos, que se encuentran, trabajados en el periódico, o en su habitación. ¿Qué es lo que se utiliza? Puede ser, puede ser, como un papá, o un pacífico, o un pacífico, o un pacífico, que tiene todo, es bastante común, que las personas, lo tengan, y el suelo de los hogares. En el mismo campo, es la parte de un hogar, una parte de las personas que se utiliza, un gran oficina, un pacífico, que todos los que se utiliza, para poder hacer, o un pacífico, porque, lo que yo creo creo, es que ya que no, ando, y, ¿no? es decir, que no existe. El discípulo no se analiza el individuo antiguo, porque si no hay una historia, es el individuo antiguo. Y tampoco se analiza la circunstancia. Porque qué pasa, por ejemplo, yo lo hizo algo que se llama manual, o que si es informal, no va a salir en serio, no igual. Otro discípulo que tiene es el puesto de salud hoy en día en una de las situaciones de fe, se encuentran campillas, las adquisiciones viejas, las estrategias de los papos, se encuentran en forma de los antiguos antiguos, tienen una forma, tienen una crisis de cabeza de fe, y con un forma de identidad, se encuentran con medicina y su piel. La pregunta de la doctora no tiene que empezar con el tipo de papeles, porque es que, si estuviese en una persona, a los siete años en su vida, han sido el individuo mismo, y todo el mundo ha sido el pacote. Y en el caso de nosotros, en la realidad, afirma, cuando hablamos de un problema, o de un procedimiento que no tiene ni un individuo, que no tiene ni un problema para ser patente. Además de eso, tengan presente, cuando hablan de una patente de intervención, de un modelo que llega, pero uno de esos instantes, tiene que diga un paso, en la cuestión. Yo, yo recuerdo, cuando estaba en la charla, cuando estaba en la charla, cuando estaba en las universidades, nueve y diez profesores, que han que aprender en la formación. Pero, ¿no es así? Ya no se intenta, 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 sino que es una sensación, no se intenta, ya no se intenta, ya no se intenta, ya no se intenta. ¿Sí? No se intenta, ya no se intenta, la protección de los empleos oficiales, que se enganza de la migración deig이라, y otras, yo vuelvo, ya que muchas personas que un cliente tienen un empleo internacional, y yo, yo, que lo he visto un público, ya la otra esocicleta. ¿Sí? Tienen un empleo sin liderato, como una compañía, de la medicina, de la medicina, y organizar una situación ley. El circuito de soñar no sólo parece que tiene bien, el circuito de soñar es simplemente que se lo realiza sin ninguna notanía ni sobre esa paz. Si como un solicitante puede dejar un impósito de lo que dice, creo que al que viene, creo que es como la suerte que dice, no es un plan que es que lo hace. Si como un solicitante de soñar, si no es un caso de que hay una persona que viene a la necesidad de lo que dice, no es un plan que se viene protegido por mucha gente. Y como un solicitante de soñar, si no es un plan que se está haciendo, si no es un plan que se está haciendo, si no es un plan que se está haciendo, no es un plan que se está haciendo. A ver, ahora si es un plan que se está haciendo, siempre que no sea un plan que sea de fácil opción, que siempre que le es un plan que viene a la necesidad. Si puede, si no es un plan que se está haciendo, si no es un plan que se está haciendo. Pero, por lo que me llame la verdad, como ellos nos van a hacer, es un presupuesto, un presupuesto, las canciones son un pescado, Gracias. a las personas que están teniendo, a la extracción del movimiento, la gente se trabaja. Y no se puede utilizar. Solo para esta tecnología, es lo mismo que no es así. Porque los elementos que están haciendo son, a menos de la tecnología, es decir, que hace producción, información que vea, como que se vea, como que se vea, como se vea, como se vea. Para la gente, la gente tiene que sentir lugar, cuál es la relación, ¿no? Y muchas veces, uno tiene que ocupar un nivel. La gente se vea como la gente. Y lo que se hace es una decisión de decir. Continuando. Nosotros aquí, subjetivos, estamos utilizando nuestro sitio de papel, y el modelo que dice, tengo una música donde decidimos saber qué requiere la versión a la extracción. Es decir, que no es la fiscal, trabajamos con el trabajo de la producción de la vida. Y estamos sin mucho que decir, conocemos una empresa que viene a trabajar con la empresa, y que se veía que tenía que tener todas las personas. O sea, que no ha sido una cantidad de los padres. Cuando ellos querían empezar, porque decidió, realmente, hicimos una consulta, que no se veía como un placer, con los codos, y que no se veía como un placer. Pero, sin tener que tener que tener en cuenta, es un ambiente mundial. ¿Sí? Entonces, algo que se puede entender, en el negocio de los padres. Como ustedes saben que, es que la actitud se presenta en la misma, tiene un problema de las personas, y hacia como si tienen los dos, los mayores, para hacer eso, para hacer eso, y en la semana, hay una perspectiva tecnológica y cultural. Sí, sobre todo, como puede decir ya, también en el caso por ejemplo de las universidades, para conocer qué es lo que voy a decir. Sí, como que, claro, ¿qué es lo que voy a decir sobre la cooperación? El día de hoy, muchachos, me vas a estudiar, porque también es una de las suerte. Ustedes pueden utilizar ello, pero pueden ver la colección institucional. De esta vez, el proyecto de organización, es una de las que van a usar el virus que están llamados solamente hacia la producción, y si no está bien, no sólo no hay que estar en el país, es una de las que deberían no reconocerlo esa patente, sin final, no sólo que con la presión estructural, o qué es lo que van a utilizar, en los días, 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 para mejorar la tecnología. ¿Qué es lo que voy a decir? El caso por ejemplo, en el trono, que es un coche para el mundo de todos. Sí, es importante el ejercicio. Reflete a su periodo, a ese coche, su previa adiciona un brazón y cánico para las empresas. Este es el mejor producto, y no puedo decir que sea el coche más el brazón y cánico, si puede ser el coche y no tiene ningún modelo. Este es el mejor producto, si puede ser el problema. Porque el proceso de montaje de la distracción dice que, yo cuento el cambio que ya tengo y me voy a dar un mejor. Sí, es el coche de un espacio que ya hay. Sí? Sí. Se trata de una recopilación completa actualizada que es indicada a la que un individuo tiene un poco de prevención de gestores que no es más. Hace un poquito se han publicado como 100 millones de pacientes que nos hacen acceso a los estudios que llamamos PEP. En todos los datos de los otros 6. Cada año se puede apasionar la vida en un minimal documento social. como un proyecto de las ciencias donde fueron formados a la comunidad de las ciencias consideradas en el contexto internacional en que hay más progresos en el ámbito de la pandemia. Y con el web, ustedes vienen adelante con el web, con la estructura de los ciencias patrícolas y con la construcción de la empresa a una base de trabajo, donde se puede necesitar la patente mujer. Y ustedes lo forman en la base, formando eso, algo de neurático, que en los datos biográficos, en los datos biográficos, en los datos biográficos, hay un significado en el título de la E.E., un resumen neurático de trabajo, es decir, que en el mundo de la denominación de la patente mujer es la clasificación internacional de la patente mujer de la Universidad 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 de la Universidad. ¿Cómo significan los estudiantes de la Universidad 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 de la Universidad? ¿Cómo significan los estudiantes de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad? ¿Cómo significan los estudiantes de la Universidad 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 de la Universidad? ¿Cómo significan los estudiantes de la Universidad 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 de la que es un computador que se suele entender, pueden unir, y mientras eso sucede, generalmente, pueden unir a actividad a estas manos en el sitio de la vida. Esta es la persona que se simila, como de patria, o de límite, la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda, y la búsqueda. Oye, hay una base que está haciendo la dinámica, que en el futuro del caso, que son las estrategias americanas, que son las estrategias europeas, como que en la primera vez, la búsqueda, la búsqueda, que se llama los niños, a los niños, a los niños, de la base de la ONG, y a los niños, todos los niños que se han permitido de las comunidades. Y aquí se encuentra la búsqueda del proceso de la ciencia de la comunidad. Entonces, por ejemplo, el espacio de la disciplina, como la base de los que se utiliza en el futuro del comercio de Colombia, aquí se encuentran las direcciones electrónicas y electrónicas, y electrónicas, porque es un detalle que se ha tomado una base para la distancia más. Y aquí se ha tomado una muestra que es la base de los pacientes, y aquí es la base de los pacientes, que es decir, que es el espacio de los pacientes, que es la base de los pacientes. Y aquí se encuentra la base de los pacientes, la base de los pacientes y las pacientes, y aquí es la base de los pacientes. Esto también tiene que hacer los pacientes. en este momento de la forma, a mi izquierda, con el ingeniero, que podemos estar alzando, que podemos ir a la bancada, un brazo, y con un nuevo designación. Ustedes son las indicaciones en el profesor de la Universidad 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 de Madrid. Entonces, esta es la posibilidad de la universidad, la identidad, la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad de la vida. La página principal de la programación que realizamos es la participación de la sociedad de la Universidad de Madrid. Para nosotros empezar haciendo un ejemplo de esta historia de educación en el segundo nivel donde indica qué kilómetro de edificios involucrados es una espiritualidad en los países del mundo normal. Si, por venir, por hato, hubo un robó, de esta laboración de edificios oscomos de edificios, Y posteriormente los dos están abiertos para la persona y tiene que ser un compañero que estábamos con el cliente, podemos combinar. Si el cliente tiene que ser al mismo, por lo que se va a dar las claves, los no, no, la dirección. Y la parte de los dos que se puede solicitar, utilizar, entonces podemos combinar. Por ejemplo, en el parque de la persona 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 de la persona, de la persona 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 de la persona, y bueno, quizás en ellas vamos a ver si las preguntas se pueden seguir hallando que no existe la persona, ni que tampoco tiene que ser una persona que no existe. Entonces, si el cliente tiene como actuar, el cliente tiene el cliente, Gracias. 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 Anitta, muchas gracias. Pedí que me envíen las preguntas para poder hacerlas a ti, ¿te parece? Yo no me envíen las preguntas. Es que se viste en la búsqueda, adjudicación de información del Estado de Técnica. Con aspectos de charles, ¿ustedes han visto? ¿Qué les gustaría preguntarle ahí? Se podría decir que… ¿Se podría utilizar alguno como un método o si se podría utilizar, qué sé yo, como un modelo de definida? ¿Para que no confiemos como un derecho o no se podría? Sí, puede. Sí, el problema es que enviarnos, ustedes tienen que enviar una pregunta para que no se puede utilizar ninguna parte de la metodología. ¿Por qué no es como un modelo de definición de derechos de los dos? ¿Eso es un modelo de definición de los derechos de los dos? ¿Qué no significa la mejor persona de derechos de los dos? ¿Qué no significa la mejor persona de derechos de los dos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna búsqueda y no se la ha registrado en ese país? ¿Qué pasaría? ¿Y qué significa ser uso? Hacer uso significa provocar, provocar, provocar y venderse a la gente. Porque cuando uno no se ha registrado, el objetivo de esta persona quisiera aplicarse a la gente. Y no se lo sé, porque no hay un creador, si uno no puede ser un tiempo que tiene que decir, por lo tanto, es esta característica ciudad. Ok, muy bien. 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 Perdóname. Ok, muy bien. 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 de la obra, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, nosotros quiero agradecerles muchísimo por la atención de mi empresario, de los alumnos, y quiero conmigo a la gente, si tienen alguna consulta, tienen algunas puertas con muchos números para vivir en las facultades. Con todo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias a Diana y a ustedes. Quisiera permitirme grabarles 15 minutos más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos con la charla. No sé, ¿tienes alguna duda quizás yo pueda llevarles en algo más que hay que preguntar acerca del tema con ellos? Nosotros, como centro de difusión de la propiedad intelectual, estamos trabajando en un proyecto hace tres años, conociendo el estado de la innovación dentro del país a través de las empresas. Pero principalmente nosotros nos enfocamos en ver qué está haciendo el triple E. Y el triple E, para que ustedes lo conozcan, quizás ya lo conocen, es justamente esa vinculación que existe entre el estado, representado por el Instituto de Propiedad Intelectual, la academia, que son los investigadores, y por supuesto las empresas. Entonces, quisiera compartir con ustedes algunos pequeños datos de este trabajo de tres años que se ha hecho. Lo primero y creo que lo más importante es el estado de la innovación en el Ecuador. Una de las cosas que quizás nosotros primero quisimos conocer es qué opinan las empresas de la innovación. y yo creo que estarán todos de acuerdo con que la innovación es una palabra que suena muy bien. Que todo el mundo dice tenemos que innovar. ¿Quién cree que no se debe innovar? Porque la innovación es algo que no amerita hacerse. Yo creo que nadie. Y cuando uno va y le pregunta, lo preguntan las universidades, lo preguntan las empresas, lo preguntan los centros de investigación del estado, uno se da cuenta que todo el mundo tiene la palabra innovación por delante. No dice, tenemos que innovar. Pero, ¿cuál es la realidad de esta innovación? Bueno, lamentablemente nos hemos dado cuenta que las herramientas para innovar, al menos en el sector empresarial, de alguna manera son, digamos, precarias. Un mejor ejemplo de innovación, quizás nos lo dan, los que ustedes tienen la experiencia aquí, a veces nuestros propios estudiantes, a veces nos lo dan los mismos emprendedores, que con poco y nada deciden innovar. Entonces, la innovación está presente en todos lados, pero muchísimo más representativo ha sido para los sectores, digamos, de la economía popular y solidaria, los microemprendedores, los emprendedores, y en este caso, pues, toda una otra población de millennials que actualmente se encuentran con deseos de innovar. Sin embargo, hay que recalcar algo. ¿Cuál es el impacto que puede tener dicha innovación en la economía de nuestro país? Quizás también podamos preguntarnos eso y pensar, pues, ese impacto llega a ser mínimo, porque estamos hablando de microempresas, estamos hablando de empresas muy pequeñitas, que tienen que tener un proceso de desarrollo. A lo largo de este periodo hemos podido conocer grandes empresas, o sea, empresas que se han desarrollado y han logrado ser grandes en su área, pero aún es limitada el impacto. Entonces, queremos acudir donde el impacto podría ser mayor, que es nuestro empresarial. Pero realmente, ya yendo a las encuestas y a la investigación, nos damos cuenta que las empresas invierten muy poquito en innovación. Por ponerle porcentajes, ¿cuánto es el porcentaje que una universidad normalmente trabaja o, mejor dicho, invierte en innovación, investigación y desarrollo? Más o menos. Creo que por ley hay un porcentaje, ¿verdad? Sí. Yo creo que por ahí el 5, 6, 5% exactamente. Quizás se sorprenderían saber que las empresas, el promedio, que las empresas entrevistadas al menos, el promedio invierten menos del 1 o 2%. ¿Por qué creen ustedes que esto pasa así? Por la inversión. Por la inversión, precisamente. Pero más allá de la inversión... Y más costoso de producir, y por el producto que ya existe, generar la inversión en el mundo. Así es. Y más allá del monto de la inversión, es el retorno. Porque cuando uno invierte para ganar, ¿verdad? Todo el mundo lo hace con gusto. Pero si yo invierto y no gano, entonces ya realmente la innovación se transforma en una especie de costo. Entonces, ¿de qué nos hemos dado cuenta? Que a pesar de que todos tenemos, especialmente el empresariado, tiene el tema innovación muy metido, pues realmente, en la realidad, lo que les ocasiona la innovación hasta el momento ha sido un costo y no una inversión con retorno. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales las empresas civiles que están muy dispuestas a innovar no lo hacen. Si usted va y pregunta en las empresas quién tiene un departamento de investigación y desarrollo, se va a dar cuenta que quizás son muy poquitas las empresas que lo tienen, muy poquitas las empresas que asignan un número de investigación y, peor, más allá, las empresas que definitivamente se dedican a crear algo nuevo. Y ese es el cambio que nosotros necesitamos y eso es lo que el Instituto de Propiedad Intelectual, a través de su centro de discusión, es lo que ha querido lograr o lo que está intentando en este momento hacer. acercar esas necesidades inventivas que tiene el mercado, esas necesidades tecnológicas que existen ya demandadas, acercarlas hacia quiénes están investigando en este momento. Ya que las empresas no están investigando quién está investigando, quién utiliza recursos, tiene el personal, tiene el equipamiento, ¿verdad? Son las universidades. Así es. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los recursos para la universidad? Bueno, es una excelente pregunta. Yo pienso que en algunos casos sí debe haber proyectos de esa naturaleza, pero realmente el trabajo, el trabajo que se quiere lograr es el acercamiento entre la empresa y la academia para generar esos recursos. Las empresas sí tienen recursos para innovar, el problema es que hasta ahora, cuando han innovado, no tienen, digamos, el retorno. ¿Y qué pasa con la academia? Porque no todo es culpa de la empresa. ¿Por qué no se han acercado también la academia a la empresa para poder generar ese spin de innovación? Sí, nos estamos acercando. Sí se acerca, pero digamos, hablando en el macro, ¿verdad? Es muy sagrado, pero podrías decirme por qué. La seguridad de la empresa muestra una resistencia. ¿Y por qué? Esa es la pregunta que queremos contestar. ¿Por qué se resisten las empresas a innovar? Y no sé si las empresas, yo he estado en unos centros de investigación y a veces los centros de investigación también dicen, no, yo investigo esto, esto es lo que quiero investigar y no he metido nada más. ¿Por qué las empresas se resisten? ¿Y por qué también algunos centros de investigación? No sé aquí el caso. Pero, ¿por qué algunos centros de investigación se pueden resistir? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué le preocuparía a usted como investigador, creador de ese producto o creador de esa investigación? ¿Qué es lo que a usted le preocuparía una vez acercándose a la empresa? ¿Qué pasa cuando usted lo publica? ¿Cuando lo hace? ¿Se quede con el producto? Usted lo ha dicho, no yo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. El problema es, ¿por qué no nos acercamos? Es porque no existe la confianza. No existe la confianza que una vez que nosotros generemos esa innovación, que el investigador haya puesto sus largas horas, su trabajo, y no el trabajo sobre el investigador, sino de todo un grupo humano, ¿verdad? Por eso, más allá de los convenios, porque los convenios, digamos, tienen su peso, existe la propiedad intelectual. ¿Ok? Pero nosotros no hemos sido unos grandes aplicantes de la propiedad intelectual. Si ustedes me permiten una reflexión, algo de lo que dijo Diana, fue, ¿cuántos de ustedes han utilizado alguna vez una base de patentes como fuente de información para generar una nueva innovación? Y entonces, lo voy a dejar en el aire, digamos que históricamente, ¿verdad? Si voy y le pregunto a una empresa, ¿cuántas empresas tienen como norma, como metodología de investigación, buscar en una base de patentes para ver lo que ya existe, ¿cuántos de ellos lo hacen para poder generar, no sé si esa palabra a ustedes les suena a algo que es Oriana, reivindicaciones. ¿Qué son las reivindicaciones? Es esa porción de la patente sobre la cual, digamos, yo encuentro la patente de la pluma, ¿verdad? Y ya la pluma está inventada. Pero resulta ser que la pluma por el otro lado le voy a poner, me invento, un dispositivo que va automáticamente a lo que se escribe. Y entonces, esto cambia todo. ¿Qué es lo que voy a patentar? ¿Qué parte voy a... la pluma ya está inventada? ¿Verdad? Lo que voy a registrar, patentar o poder proteger, en este caso, que sería la palabra más adecuada, es aquello que yo le he hecho al cambio. Y ella preguntaba, o lo decía, ¿este cambio tiene un nivel tecnológico, un nivel de inventiva suficientemente alto? Es decir, ¿realmente hay una innovación ahí? Porque cambiar de color, digamos, es como cambiar de la tinta, nada más. No hay nivel tecnológico. Y cambiar de color. Exactamente. ¿Qué es que hay? Porque el cambio es un punto de calidad. Por supuesto. Entonces, lo que usted protege ahí son la reivindicación que usted como investigador hizo. Una de las primeras cosas que yo, digamos, en mi intervención con el Instituto de la Propiedad Intelectual, digamos, aprendido de alguna manera, es que copiar es bueno. Copiar es bueno. No se olviden a sus alumnos porque se puede recibir contra la historia, pero copiar es bueno. Copiar es bueno. ¿Ya? Pero copiamos mal. Si ustedes vamos a los ejemplos históricos, ¿qué ha pasado? ¿Qué hizo Japón después de la Segunda Gala Mundial? ¿Verdad? ¿Japón copió? ¿Verdad? Todos los países copian. ¿Y todos? Pero empezó Japón, ¿verdad? Y Japón dijo, yo copio, ¿y qué hago? ¿Copio y lo dejo igualito? No, copio. No, vamos más cerca nomás a Colombia. Ajá. Entonces, sucede aquí una cosa bien curiosa. Como ya está inventado, ese es el pensar de algunas empresas, como ya está inventado, entonces por ahí no me meto. Y entonces, no me dedico a mejorar, a desarrollar la calidad innovativa en lo que nosotros estamos trabajando. Quizá algún sentido, yo puedo tener la oportunidad de entrevistarme con muchos centros de investigación, quizá en algún sentido existe el celo del investigador que dice, y si resulta ser que alguien ya lo está haciendo, todo el trabajo de mi vida se va a desperdiciar. ¿Verdad? Porque alguien ya lo hizo, alguien ya lo registró en un lado, alguien está trabajando sobre eso. Pero no es así. Yo lo llamo eso y mejor dicho no yo, sino que alguien alguna vez lo dijo, es como estar sobre los hombros de gigantes. Esto que ya está inventado, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Una de las razones por las cuales las empresas tienen que innovar es para resolver problemas tecnológicos y para eso nada mejor que las bases de patentes. Como Diana dijo, las bases de patentes son gratuitas. Ustedes pueden entrar gratuitamente a las bases de patentes y lo único que realmente requiere es tener un conocimiento de la gestión de patentes. Cuando vieron el ejemplo de Diana y decía, si yo pongo teléfono, ¿cuántos resultados me obtenía? Un millón. Si yo le pongo teléfono inalámbrico creo que se bajaban a la mitad. Si pongo teléfono inalámbrico que se conecta con energía ya bajaban a unos 200 de miles. Pero si yo le aumentaba teléfono inalámbrico que se conecta con energía de cable y aparte un código entonces me bajaban a 25. Ese es el proceso de gestión de patentes. Pero bueno, es un proceso que no todas las empresas conocen o no todas las empresas se quieren dedicar. La pregunta es, ¿los investigadores utilizan actualmente esta metodología? Yo creo que esa es una revisión que cada universidad, cada centro tiene que hacer al interno. Entonces, para concluir esta introducción, las empresas están viendo la innovación como un gasto. No lo están viendo como una inversión. Porque una inversión es cuando me retorna lo que he gastado y encima tengo una utilidad. ¿Cómo lo están viendo las universidades? Cuando las universidades tienen que investigar. ¿Por qué no hay el acercamiento entre la universidad y el mercado? ¿Por qué no hay esa transferencia tecnológica entre nosotros mismos? Principalmente por la ausencia de confianza. Porque pensamos que si yo voy y trabajo en algo con las universidades de la universidad, no es que se piensa quedar con él. Yo no creo que sea el pensar de la empresa. Pero sí piensa. Si la universidad sabe, mi competencia también lo sabrá. ¿Verdad? Entonces dice, no, ¿para qué voy a trabajar en algo que todos nos vamos a beneficiar? Eso no está bien. No me conviene, imagínate. La universidad, por otro lado, piensa, y si yo le entrego una investigación a la empresa, ¿qué pasa si ellos lo producen en más y entonces no veo yo que el fruto de mí, de mi trabajo? ¿Ok? Entonces, vienen esas consideraciones y yo pienso que se reducen básicamente a un tema de un esquema o un marco legal que sí nos lo provee la propiedad intelectual. Ustedes saben que con el nuevo código de ingenios para los saberes, para la tecnología, la información, hay muchas oportunidades ahora de poder proteger la información y hacer las cosas por detrás. Como ustedes vieron, propiedad intelectual es muy amplia. Podemos proteger casi todo y a diversos precios. Una cosa que me interesa mucho, que yo siempre digo en las charlas, es que ¿sabían ustedes que ustedes tienen hasta el 90% de descuento en todas las tasas de protección de propiedad intelectual cuando lo hacen para una unidad de investigación, como por ejemplo la universidad? O si son investigadores privados, totalmente privados, muy independientes, ustedes tienen hasta un 90% de descuento en la mayoría de los temas de propiedad intelectual. Entonces, todo eso nos trae el tema de que queremos que se inove, queremos que se trabaje en propiedad intelectual, pero ese es un paso que tenemos que darlo no realmente esperando al Estado. El Estado puede tener proyectos y los tiene, de hecho, usted va a ver que hay proyectos en la CFN, hay proyectos en el Banco del Estado, pero esos no son los proyectos que necesitamos realmente, nosotros necesitamos proyectos que cambie nuestra concepción de la innovación y el Ecuador se vuelva un generador de inventiva, que alguien nos tenga que copiar afuera, que alguien diga, yo, esto en Ecuador lo encontraron, bueno, hagámoslo acá, reflexionémoslo de pronto, compartamos el beneficio. Entonces, cuando nosotros cambiamos de mentalidad, empezamos a hacer acciones diferentes. Muy brevemente, ¿por qué nosotros queremos o por qué les presentamos la opción de un centro de transferencia de información o en este caso el CDEPIC, el centro de difusión de la propiedad intelectual? Realmente, la intención del IEPI no es tener un centro que monopolice la información, es democratizarla entregándole a ustedes la oportunidad o mejor dicho las herramientas con que ustedes pueden hacer ese mismo acercamiento con las empresas, es decir, tener información de primera mano a través de las bases de información de bases de patentes o en este caso las bases ecuatorianas de patentes que tiene el IEPI para que ustedes puedan hacer esa primera investigación que debe ser obligatoria en toda investigación que es buscar el estado actual de la técnica. No sé si ustedes de pronto conocen aquí cómo funcionan los departamentos de investigación y si el primer paso efectivamente es buscar el estado de la técnica. Es decir, ¿qué yo podría encontrar sobre la investigación que actualmente estoy cursando? ¿Qué se ha hecho ya? ¿Qué se está investigando y a qué otros ya han podido producir? Una vez llevado ese paso entonces vamos a adelantarnos y a llevarnos más allá y a decir ¿qué puedo yo innovar aquí? Y si puedo innovar suficiente como para reivindicar la patente y decir esta porción la he inventado yo. Yo creo que el ejemplo más bonito o más claro siempre puede ser el celular, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan cuando había los celulares con botoncito ¿verdad? Un día los celulares cambiaron y ya no hubo ¿verdad? con botones sino que hubo pantalla táctica y por ahí hay algunas innovaciones que se han ido dando más. Después alguien dijo que bueno sería tomarme una foto y no tener que cargar la cámara entonces me tomo la foto con el celular y luego me dicen que bueno sería tomarme yo mismo la foto pero no tengo amigos entonces me lo tomo yo mismo pero eso está incómodo porque tengo que doblar el brazo entonces pongamos una cámara adelante ¿verdad? entonces se empiezan y luego la innovación última que vino que aunque no de pronto no es sujeto de patentes sino de diseño es decir cuando me quiero tomar una foto y tengo 3, 4, 5, 10 amigos atrás alguien dijo ¿por qué no tengo un brazo más largo? entonces ante una necesidad viene la innovación cuando tenemos un problema tecnológico viene la innovación pero es tan amplio Diana les mencionaba un millón ¿verdad? un millón de patentes anuales un millón de patentes anuales en todo el mundo ¿verdad? entonces ¿qué podemos hacer eso? ¿cuánta información existe que nosotros podríamos disponer y a partir de eso crear algo nuevo? para eso existen los centros de transferencia y lo que queremos poner a su disposición no es solamente el centro de transferencia del Instituto de Propiedad Intelectual es invitarlos a que ustedes formen su propio centro de transferencia donde el manejo de las bases de patentes sea uno de los primeros pasos que ustedes den siempre empezando cualquier tipo de investigación entonces los centros de transferencia de conocimiento o los centros de difusión de propiedad intelectual tienen esa función de poder acercar de poder acercar a este triple eje al Estado a través de su Instituto de Propiedad Intelectual a la universidad la academia que realiza la investigación y que tiene que investigar es parte de su función y la empresa privada que está demandando que tiene los problemas tecnológicos entonces ¿cuáles son los cuatro tipos de innovación que nosotros descubrimos que el ecuatoriano o el empresario está más involucrado? bueno como dijo Diana siempre productos y servicios es lo que más le interesa ¿verdad? pero ¿qué llamamos innovación en productos aquí? ¿verdad? tengo un helado y lo voy a hacer de naranjilla entonces ya he innovado ¿ok? es un primer paso de innovación pero si yo no puedo innovar el helado porque el helado ya existe ¿verdad? lo que puedo hacer es cambiar de color o cualquier otra cosa ¿en qué puedo cambiar entonces? ¿cuál es la segunda innovación que yo puedo cambiar? puedo mejorar mis procesos y esa es la segunda o yo diría que está muy cerca de la primera el segundo tipo de innovación en la cual el empresariado está muy muy enfocado entonces nos abre un gran paso porque las universidades ya no solamente van a poder o podrían investigar acerca de nuevos productos ¿verdad? sino que también podrían investigar acerca o investigan perdón acerca de nuevos procesos formas más eficientes de hacer las cosas y ambas son susceptibles de protección entonces no solamente es hacer nuevas cosas sino hacerlas mejor lo que se considera una innovación que digamos va a ser importante pero más allá de eso hay dos innovaciones que han estado realmente digamos un poco escondidas en cuanto a lo que la empresa está demandando y esas son innovaciones en las áreas comerciales o en el marketing como les voy a poner un ejemplo si ustedes van a ver aquí y ustedes van a una gasolinera se van a notar que dentro de las gasolineras hay algunos negocios bastante conocidos ya yo he ido aquí a algunas gasolineras y veo que hay un modelo similar es como una copia no quisiera decir que es una copia pero es como una copia entonces yo veo que aquí tenemos el mismo modelo ¿quién se hubiera imaginado que una franquicia puede estar dentro de una cafetería de gasolinera? ¿quién se hubiera imaginado hace 10 años que uno iba a ir a la gasolinera a tomar café? ¿verdad? y sin embargo menos aquí esa es una forma de innovación en el área comercial y la última forma de innovación es como nosotros tratamos a nuestro recurso humano como nosotros gestionamos el talento humano y hay muchos ejemplos no solamente los ejemplos que más se me ponen son los ejemplos mundiales ¿verdad? ustedes sabían por ejemplo que Google la empresa tiene un 20% del tiempo asignado a la libertad creativa de las personas es decir que los programadores las personas que allí trabajan pueden dedicarle un 20% de su tiempo laborable a poder generar los proyectos que ellos consideren importantes ¿ok? y a partir de eso han venido algunas innovaciones bien interesantes han venido Google Earth Google Maps Gmail ¿verdad? entonces todas esas cosas que nosotros usamos lo más que usamos creo es eso ahora entonces todas esas innovaciones provienen de la decisión de innovar pero es importante acercarnos porque en general ¿cómo creen ustedes que se genera la innovación afuera? Diana citó la industria de farmacéutica y yo tengo 15 años que trabajé en la industria farmacéutica de investigación es verdad el 85% de las patentes son farmacéuticas las que entran aquí al Ecuador ¿se imaginan ustedes? entonces por eso es que es necesario protegerlo porque la industria que ha invertido tanto imagínense si no hubiera protección ¿tendría la industria farmacéutica alguna motivación digamos para poder hacer tremenda inversión? ustedes quizá conocen el caso del sildenafil ¿verdad? el famoso viagra entonces el viagra no nació como una medicina para la difusión eréctrica nació como un antihpertensivo malo no era tan efectivo como antihpertensivo pero resulta ser que tenía un efecto secundario favorable que era ese ¿verdad? entonces esa molécula que de otra manera hubiera estado condenada digamos a un fracaso ¿verdad? ¿a través de qué? ¿de qué fue lo que generó que esa innovación cobrara vida? los creadores no son un montor ¿verdad? claro pero ¿quién demandó eso de ahí? ¿quién se dio cuenta que eso era necesario? ¿ok? entonces bueno no los quiero poner en los apuros pero el hecho es que había una demanda ¿quién tenía la demanda? ¿los centros de investigación? no la sociedad el mercado son los que tenían entonces los centros de transferencia son necesarios porque son el vínculo entre los centros de investigación y lo que el mercado está demandando por eso son importantes porque usted a través de un centro de transferencia de información capta las necesidades del mercado dice yo necesito solución a esto necesito solución a lo de acá y si afortunadamente lo tenemos puede ser que el empleador diga mira yo estoy trabajando en esto colaboremos colaboremos dame fondos dame tiempo ¿verdad? ¿y qué va a pedir la empresa cambio? ¿qué va a pedir la empresa cambio? la empresa va a decir bueno yo voy a invertir pero yo quiero tener digamos mi producto aquí ¿verdad? o sea yo quiero ver mi producto y entonces se puede hacer una colaboración y eso es lo que nosotros venimos a traer por eso es la necesidad de los centros de transferencia ¿qué servicios debe dar los centros de transferencia en este caso? los centros de transferencia entonces lo que tratan de cerrar es esa brecha ese valle que existe o no existe un valle entre la universidad y la empresa un valle es porque digamos algo profundo que yo tengo que cruzar para poder llegar al otro lado ¿no? y entonces como existe ese valle los centros de transferencia lo que tratan de hacer es acercar saber qué necesidades tiene ¿verdad? y transformarlas en una investigación que vaya a haber de luz si una universidad o un centro o un laboratorio por ejemplo tiene una muy buena idea puede lograr un producto ¿cuál es el fallo? si el producto está bueno ¿por qué el producto no ve la luz al final? o si lo ve de manera muy limitada porque como nadie lo está demandando o nadie lo conoce ¿quién es el experto en poner productos nuevos en el mercado? ¿la empresa o la universidad? una empresa por más que las universidades tengamos carreras administrativas y de venta y todo lo demás es la empresa con sus años en el mercado sus canales de distribución la necesidad de sus clientes la que sabe ¿verdad? cómo darle forma a eso ya en el mercado y poderlo digamos obtener un crédito pero es la universidad el centro de investigación o en este caso los departamentos de investigación y desarrollo de las mismas empresas los que consiguen cómo lograr eso y por qué no asesorías entre unos y otros para poder dar con el producto ideal entonces esa información es la que nos ha faltado ese tipo de innovación también es la que nos falta esa innovación que concierne a cómo poner nuestras innovaciones en el mercado porque la mayor parte no sé si usted esté de acuerdo la mayor parte de los productos que salen no es que les va tan bien de hecho le apostamos siempre a lo tradicional Ecuador es un mercado muy tradicional las marcas nuevas demoran en despegar eso sí la necesidad es evidente si ustedes van a cualquier feria de emprendimiento van a ver marcas nuevas van a ver emprendimientos ¿de dónde sacaron ellos esa información? no de patentes seguramente pero sí sí de bases sí de publicaciones científicas entonces el centro de transferencia lo que quiere hacer es unir el código entonces ¿qué cosas nosotros podemos hacer para poder generar un mejor trabajo de acercamiento? bueno el centro de transferencia lo que busca es poner a disposición de las empresas o de los centros de investigación así mismo si es que no pertenecen a una sola universidad ¿cuál es el estado de la técnica? ¿qué es lo que actualmente se está trabajando? ¿cuáles son la solución a los problemas tecnológicos? pero para que eso se dé tenemos que estar informados de cuáles son las necesidades el centro de transferencia es el lugar donde convergen esas necesidades pero obviamente no podemos tenerlo aquí y esperar que la gente venga yo me acuerdo mucho de una película que se llama El campo de los sueños no sé si alguna vez alguien la vio es acerca de alguien que construye un campo ¿verdad? y en ese campo que lo construyen vienen a jugar unos jugadores de récord una película pero el hecho es que construyeron el campo para que vengan la gente y yo siempre pienso que esto es la misma cosa nosotros tenemos que construir el centro generar el centro para que vengan y difundir para que las empresas vengan a buscar soluciones tecnológicas en los centros de transferencia los centros de transferencia van a estar especializados en la búsqueda de patentes generación de los reportes del estado de la técnica ¿verdad? y también en esos son procesos ya también pueden hacer todo el proceso de transferencia es decir no lo encuentran aquí lo tienen en Estados Unidos un centro de transferencia debería estar en la capacidad aunque para eso está bien y realmente de poder ayudarle a ustedes en la transferencia tecnológica las patentes porque sean patentadas no quiere decir que no las puedan usar ustedes pueden usar una patente lo único que tienen que hacer es comprarla rentarla o pedirla prestada entonces eso es lo bueno de la propiedad intelectual que transforma esa idea la materializa porque las ideas no se protegen se materializan las ideas y usted puede protegerlo y una vez que lo protege usted puede hacer lo que usted quiera con eso lo puede prestar lo puede regalar puede cobrar por ello ¿verdad? puede ceder los derechos así sea gratis entonces eso es lo que a usted le permite poder generar esto entonces ¿qué queríamos nosotros comentarles a través de estas charlas con los centros de transferencia? en sus hojitas ustedes van a tener una información básica acerca de lo que un centro de transferencia logra y hace pero eso no se lo puede transmitir a la tecnología realmente queremos nosotros realmente queremos nosotros hacer esta socialización para poder conversar con ustedes que son los investigadores que son quienes trabajan con los investigadores o son aquellos que reciben la información de parte del mercado de la empresa de las necesidades que tiene convencerlos de que ustedes lo primero que tienen que hacer es acercar esta información hacia aquellos que la necesitan y lo segundo es realizar la transferencia tecnológica es decir una vez ubicada la información ¿cuáles son los mejores medios para acercar esta información ya real hacia las personas que la necesitan? una es acercar los documentos las patentes ¿verdad? donde el hecho de que una patente esté registrada no quiere decir que no la estudiemos debemos estudiarla la otra es si yo necesito esa patente ¿cómo hago para acercarme a ella? ¿cómo hago para obtener la información? y aquí es donde el IEP nos ofrece una gama de posibilidades asesorándonos para poder obtener esa información y por último ¿por qué no? hacer el acercamiento entre nuestras propias investigaciones y el mercado que las está demandando yo me he acercado a algunos centros de investigación de universidades donde dice estamos trabajando un nuevo alimento una biomasa para los animalitos para los camaroncitos ¿verdad? entonces nosotros estamos trabajando eso bien ¿dónde podemos probarlo? ¿a qué empresa le interesa mejorar el tamaño con textura salud de su cultivo ¿verdad? entonces si nosotros hacemos esos acercamientos de manera formal periódica organizada entonces nosotros vamos a ver que tenemos muchísimas más oportunidades de generar los recursos que la innovación necesita entonces no quería tomarles demasiado ese tiempo porque sé que ha estado extensa en esta charla pero quería dejarles esta inquietud dejarles la información acerca de cómo ustedes pueden crear su propio centro de transferencia tecnológica aquí empezando por la revisión de bases de datos de patentes el IDF próximamente va a estar orinando algunos talleres para cómo formar gestores de patentes que para mí es una posición que debería tener alguien dentro de los departamentos un gestor de patentes alguien que sepa bajar de un millón de resultados a 25 para que el investigador pueda decir y aquí puedo tomar la información para resolver mi problema tecnológico en tal caso espero y dejo a ver si tienen alguna pregunta espero haberles plantado la semillita de la inquietud de necesitamos nosotros tener un centro de transferencia tecnológica necesitamos tener un centro de difusión de información acerca de patentes acerca de información que ya está vigente y necesitamos acercarnos hacia el mercado porque probablemente nosotros ya estamos realizando investigación que puede ser de beneficio para nuestra comunidad y no solamente para la comunidad puede ser de beneficio para el país o que sea de beneficio para una persona yo pienso que es suficiente TIRCON Dirección de Comunicación